Era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. El doctor Juvenal Urbino lo percibió en casa de su atormentado amigo Jeremia, el cual se había suicidado. Fermina, la esposa de Juvenal, tenía un querido loro que se escapó. El doctor lo intentó alcanzar pero tuvo un accidente mortal. Florentino Ariza apareció durante el drama y le dijo que la seguía amando como la primera vez. Ella, alterada, lo echó de allí. Florentino conoció a Fermina a los 13 años cuando ésta enseñaba a leer a su tía. Se quedó prendado y desde entonces la contemplaba horas y horas haciendo ver que leía. Para declarar su amor comenzó a enviarle cartas kilométricas y aunque no se veían, las cartas los enamoraban cada día más. El padre de Fermina se la llevó del pueblo porque escribió una carta en el colegio y la expulsaron. Además quería un marido mejor para su hija, pero a escondidas y durante años permanecieron en contacto. Fermina volvió y se reencontraron, aunque ella tuvo una mala impresión que la llevó a borrarlo de su vida. Juvenal entró en su corazón cuando fue a visitarla porque ella pensaba erróneamente que padecía el cólera. Se enamoraron también por carta y acabaron casándose. Ella se quedó embarazada mientras Florentino la intentaba olvidar con toda clase de escaseos sexuales. Cuando murió el doctor, ella supo que le era infiel. Reapareció entonces Florentino y recuperaron su relación de antaño. Entonces, Fermina sintió que era el amor de su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!